La Comisión Municipal de Emergencias reconoce que este ha sido un invierno atípico, es decir, no tan lluvioso como anteriores en la región. Sin embargo, ya se está notando que las lluvias son más frecuentes y más fuertes, por lo que hay que estar pendientes por posibles emergencias. Usted dice que es muy cierto, el invierno ha sido muy atípico, pero ya en este momento como que se están emparejando las lluvias. De hecho, déjeme informarle que ya hemos tenido algunas emergencias muy pequeñas, pero sí hemos tenido. En la Mercedes de Cajón se inundaron unas casitas. Aquí en el barrio Sagrada Familia hay un peligro bastante latente con unos árboles que cayeron, que la misma quebradita los fue lavando hasta que cayeron. Ya se está en coordinación con la municipalidad y el comité municipal para retirar los escombros de la quebradita para evitar cualquier situación. Gilbert Navarrete, coordinador de la comisión, explica que si las personas viven en zonas de riesgo deben estar pendientes por posibles derrumbes o desbordes de agua. Y ante cualquier situación insiste en que se comuniquen al 911 para informar primero según el protocolo. La recomendación que yo siempre hago, todas aquellas personas que están en una zona de peligro, que están muy a la orilla de los ríos, de las quebradas, etc., que por favor en el momento de que ellos vean que el nivel de las aguas es más de lo normal, que nos comuniquen o que ellos mismos busquen un refugio, eso sí, que nos comuniquen después para poderles dar la asistencia necesaria. Lo mismo que personas que viven en lugares muy laderosos, que proponen su deslizamiento y también por las escorrentías de agua que bajan por esas laderas. Navarrete cuenta que han sido lluvias de poca duración, pero de gran intensidad que han provocado desbordes de alcantarillas y se prevé que más adelante continúe la situación a diferencia de los inicios de este invierno, que han sido días en su mayoría soleados y secos. Nosotros como Comité Municipal de Emergencias estamos preparados, estamos con todo el comité está activado para que en el momento de que se presente una emergencia, pues poder darle la asistencia a la población afectada. Sí, me preocupa mucho, porque sí, las lluvias están siendo muy fuertes, son de poca duración, pero muy fuertes. Y en esa poca duración se saturan las alcantarillas, en esa poca duración se saturan los pasos de alcantarillas también en los pueblos. Y entonces vienen las emergencias, aunque pequeñas, pero vienen y hay que darle la asistencia que se requiere. La Comisión Municipal de Emergencias está preparada ante cualquier eventualidad debido a las lluvias, con la maquinaria y las estrategias correspondientes para atender a los generaleños.